300 personas fueron beneficiadas directamente en la segunda jornada de cirugías de cataratas de la Mornas de la Vista en este año, la cual fue organizada por la Fundación Cinépolis y la Secretaría de Salud de Michoacán. Jesús Villagrán Uribe, director del Hospital General Dr. Miguel Silva, informó que el último día de actividades se intervinieron quirúrgicamente haciendo 14 pacientes, entre ellos cuatro niños. Por su parte, la directora general de la Fundación Cinépolis, Lorena Guille Laris, se dijo orgullosa de formar parte de estas jornadas donde la empresa que representa suma ya 12 jornadas donde se han beneficiado a 3.000 ciudadanos. Mencionó que eligieron la ceguera por cataratas como uno de los ejes de la empresa porque considera que es un problema de salud que va creciendo en México de manera multifactorial. Además, señaló que el programa Del Amor Nace la Vista se enfoca en la recuperación de la salud visual de los sectores más vulnerables de la sociedad con problemas de cataratas, por lo que se coordina con las autoridades de la Secretaría de Salud, del Hospital Civil de Morelia y Sistema DIF Estatal para realizar las intervenciones quirúrgicas de los michoacanos con ceguera corregible por catarata. Cabe mencionar que los 300 pacientes que fueron operados para corregir la ceguera son provenientes de 46 municipios, 10 de los cuales son niños y el resto adultos y ancianos. Por último, se informó que los procedimientos son sencillos y no ponen en riesgo la vida de los pacientes, puesto que en poco tiempo recuperan la vista, por lo que son dados de alta el mismo día de la operación.